Ahora comienza, Contigo Somos Más. Queremos fortalecer tu autoestima. Vamos a ayudarte a aumentar la confianza en ti. Eres valioso, único y especial. Hoy comienza la construcción de tu nueva persona. Tú eres el arquitecto y diseñador de tu vida. Únete a personas que enriquezcan tu vida. Contigo Somos Más. En el mundo del coaching, donde las palabras se convierten en herramientas para el crecimiento personal y profesional, J.R. Román emerge como un faro de sabiduría y guía, con una carrera de más de cuatro décadas forjada en la pasión por ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Este maestro del coaching ha dejado una marca profunda en la vida de miles de personas y organizaciones. Los cimientos de la carrera de J.R. Román se construyeron sobre una base de empatía, conocimiento profundo y una insaciable sed de aprendizaje. Su viaje hacia el coaching comenzó con una observación simple pero poderosa. El potencial humano es vasto e ilimitado, pero a menudo se queda esperando ser liberado por la orientación adecuada. J.R. Román cree en el poder transformador de las conversaciones significativas, en las que el coach no solo escucha, sino que también guía con compasión. Su filosofía se centra en la idea de que cada individuo es el arquitecto de su propio destino, y el coaching sirve como una herramienta para desbloquear ese potencial dormido y dar forma a un futuro más brillante y exitoso. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Mis amigos, es un placer compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, siempre sembrando semillas. Tengo el placer de compartir hoy con el coach Gabriel Ortiz. Gaby, es un placer saludarte, hermano. Igualmente a J.R. y a los televidentes, y a toda la gente que nos escucha por las diferentes redes sociales. Así es. Estamos bien agradecidos. Seguimos avanzando. Estamos trabajando con el metaverso, que es espectacular. Nos va a poner a otro nivel. Y ya estamos ensayando el cambio de idioma. Te vas a estar hablando en español, pero el que esté ahí en alemán y quiera escucharte en alemán, hunde un botón y le sale en alemán, y si está en Italia, en Italia, y si está en Brasil, en portugués, y si está en ruso, en ruso, y si está en chino, en chino. Interesante. Eso viene. Hoy vamos a hablar sobre los paradigmas. Ok. Los paradigmas es un tema interesante. Yo estaba viendo las historias, entonces a mí me gusta estudiar. Y pues muchas veces nosotros tenemos el paradigma de que estamos quietos, pero el planeta Tierra está corriendo a 1.700 kilómetros por hora. O sea, nosotros estamos supuestamente quietos, pero el planeta está ahí dando vueltas. Eso es de su eje. Y si salimos afuera del espacio y vemos el planeta, el planeta Tierra está corriendo a 170.000 kilómetros. Es espectacular cuando tú ves un planeta en movimiento y tú aquí miras y estás lo más tranquilo. Ok. Pues la vida es así. La vida, a veces tú piensas que las cosas son de una manera. Y imagínate a Galileo, Galileo por allá, por el siglo XVII, que salió con la idea de que pues este era un físico, ingeniero, astrólogo italiano. Y él pues estudió y vio que la Tierra no era el centro del universo, como decía la época. En aquel momento la iglesia respaldaba que la Tierra era el centro del universo. Y entonces cuando él se pone a decir eso, lo llaman. Y le dicen, mira, tienes que darle a decir eso, porque eso está fuera. Fuera de control. Y en el 1616, Galileo le advirtieron, mira, si no dejas de hacer eso, te vamos a meter. Y en el 1632, eso hace unos añitos, escribió una obra que le llamó Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Y ahí pues fue llamado por la iglesia y fue enjuiciado, censurado. Y tuvo un juicio de insquisición por haber dicho que la Tierra no era el centro del universo. O sea, como cambia la vida de una persona, que era un científico reconocido, y no fue hasta el 1995, 98, que el papá Juan Pablo II reconoció el trabajo de Galileo 300 años después, o 400 años después. Y para que tú veas cómo son los paradigmas. De igual manera, la historia del planeta, que la gente decía que la Tierra era plana. Y dijeron, no, no, mira, la Tierra, mira aquí, la Tierra es redonda. Y eso fue una lucha. Y todavía hay gente que hoy piensa que la Tierra es plana. Hay gente que se mantiene tan terno en sus pensamientos, que puede ser que todavía piense que somos un continente nada más. La pregunta sería, ¿qué son los paradigmas? Bueno, paradigmas son creencias y pensamientos postulados que están en el momento en la sociedad. Por ejemplo, ahora mismo la sociedad vive con unos paradigmas, unas creencias que hace 15, 20, 30, 40 años no eran aceptadas por la sociedad. O sea, que quien establece normalmente un paradigma es la sociedad. En tiempos anteriores quizás era la iglesia, en otros anteriores quizás el Estado, y quizás en cultura, pues es la comunidad. Y depende de esos pensamientos y de esas creencias, pues se establecen leyes, normas. Y muchas veces para ellos serían incambiables. O sea, hasta que alguien, ¿verdad? Estás hablando de Galileo y el mismo Cristóbal Colón, que va para la India y descubre América. De momento, alguien hace algo diferente y al hacer algo diferente la gente se escandaliza porque se mantienen en el status quo. No, se quieren mantener en lo que creen y no se dan la oportunidad de mínimo explorar el nuevo paradigma. Porque mira lo interesante, el paradigma cambia, es cambiante, se transforma. Lo que yo creo hoy es posible que mañana ya no sea. Y sabrá Dios lo que no sea, siempre nunca fue. Suena como un trabalengua. Lo que yo creía o lo que yo creía es posible que nunca, nunca fue. Y entonces, ahora que estamos en un tiempo de tanta tecnología y de tanta información y de tantas cosas cambiantes, lo que quizás hace 20, 30, 40 años era ya no es. La información, los paradigmas, por ejemplo, más o menos para los años 70, ¿quién eran los enemigos? Hasta los libros militares se establecía, ponían chinos como si fueran vietnamitas y después eran los rusos. Pero ahora cuando tú miras lo virtual, el mirar los países tan cercanos a base de la comunicación y la globalización, nos damos cuenta que que era un paradigma quizás puesto por el gobierno, por la cultura, por el miedo y realmente de momento dices, pero entonces la gente se cuestiona. Así que los paradigmas son cuestionables. Ese es otro punto de vista. Estamos hablando que los paradigmas son creencias, son experiencias acumuladas que se pasan de generación en generación. Y ahora, si tú coges el campo de la universidad, muchos estudiantes piensan, mira, yo no voy a estudiar, yo voy a ir a trabajar o voy a hacer un proyecto. Todos estos grandes hombres de negocio que han quedado en la historia, el de Apple, el de Microsoft, son muchachos que fueron a la universidad pero no terminaron, dijeron, no, yo voy a hacer esto, este es mi plan. En una época se decía, no, tú tienes que terminar, tienes que buscar un buen trabajo. Hoy le dicen a la persona, montate tu negocio porque el trabajo no creo que exista. Paradigmas como los nenes no lloran, es un paradigma. Este, a la nena, el paradigma de los años 60 era que la mujer se tenía que casar. Sí. Que era para criar hijos. Sí. Y cuando tú miras la sexualidad en este tiempo, es totalmente diferente. La mujer es más empoderada, es más independiente, puede crear su propio negocio, pero en los años 60 eso no se podía. El discrimen, el discrimen es un paradigma. Y si lo llevas a 1900 pues ni votaban, no tenían derecho al voto, no hablaban, no podían participar. Eso es así. Y ahí las empresas están siendo dirigidas y los gobiernos están siendo dirigidos por mujeres, talentosos. Entonces quiere decir que el mundo va cambiando y ahora con la inteligencia artificial la proyección es que va a haber cambio. Claro, ese es el nuevo sismo o sisma de este tiempo. Es un cambio radical como fue el e-commerce, como fueron los e-books. El que no se monte en este momento en lo que es la inteligencia emocional, tenga conocimiento pleno, es el próximo sisma. La inteligencia artificial a través de las computadoras, a través del teléfono, a través de los carros automáticos que pueden guiarse solos, la parte de la entrega de productos que puede venir y dejártelo en la puerta de la casa. O sea, estamos hablando de cambios, 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 pero muchas veces los cambios son tan rápidos que la gente no los puede internalizar. Se le hace difícil entenderlos. Si alguien, ¿verdad? Yo sé que la juventud de ahora quizá puede percibir los cambios más rápido. Sin embargo, nos olvidamos que hay generaciones pasadas que vienen también. Entonces, ese choque generacional es la rapidez de la juventud pensando hacia el frente, pero también tiene que recordar que hay una cultura de personas de mayor edad que también sufrimos cambios. O sea, lo que pasa es que ahora los cambios son tan rápidos que son impercebibles. O sea, tú no lo puedes notar. Pero nosotros recuerdo que era del 45 o del 72, del disco que sonaba bien rapidito al 33 y del 33 al 45 y salió del 8-track al cassette, del cassette al CD, del CD a la música virtual y asimismito también en las películas, del carrete al VHS y antes eran otros, ¿sabes? Y pudimos ver esos cambios paulatinos. Por eso quizá cuando nosotros tenemos compañeros o cuando tenemos participantes o cuando tenemos empleados de otra generación, quizá una generación más mayor, estas personas se adaptan mucho más estable al cambio que quizá un joven. Porque el joven va tan rápido que se olvida de crear esa cultura o esa historia. El adulto, por lo menos, hablando más o menos desde el baby boomer hasta quizá la generación X o hasta el milenial, ellos pudieron percibir cambios paulatinos adaptables. Así que esta gente todavía, tú le puedes hacer cambios con la de la inteligencia artificial. Si lo llevas con calma, con calma, ellos van. Pero los jóvenes van tan a las millas que se olvidan de la historia. Y el problema de olvidarse de la historia es que pueden repetir fracasos. Eso es. Fíjate que hablando de esas generaciones, mencionamos esta generación de la grandeza que viene después de la Segunda Guerra Mundial, que viene una expansión, empiezan a hacer carreteras, autos, casas. Era otra sociedad. De ahí vino una generación silenciosa, que fue la que vio ver el cambio. Se sometió a una estructura social donde había reglas. Tú trabajas de lunes a viernes, son 40 horas, te pagan tanto, te sometes, aprendes. Luego vienen los boomers, que somos nosotros. Que ha sido la generación de mayor crecimiento económico en los Estados Unidos. La generación X, la generación milenia, la generación sumer y la generación alfa. Entonces estamos hablando de que estamos viviendo hoy siete generaciones diferentes, con culturas y creencias distintas, con formas de ver la vida de una forma distinta. Antes uno trabajaba para buscar un trabajo. Hoy los milenios te dicen, no, yo no necesito trabajar. Yo voy a trabajar por mi cuenta. Yo voy a hacer un proyecto. Yo voy a montar mi negocio. Yo lo que quiero es viajar y de donde quiera que vaya, poder trabajar desde allí. Paradigma. Paradigma. Cada generación tiene su propio paradigma. ¿Con qué choca? Con el paradigma de la globalización. Cuando nosotros encontramos la globalización y diferentes pensamientos, ya entonces yo entiendo que mis pensamientos no son iguales que como piensa un chino. Y ahora yo hago negocio, se hace el negocio con la globalización a nivel mundial. Entonces ahora yo tengo que entender no solamente cuáles son mis propios paradigmas personales, paradigmas culturales, paradigmas sociales, más esos mismos paradigmas en otra cultura. Así es. Se nos complica, se nos complica. Sí, sí, estamos hablando de cambios acelerados, forma de ver el mundo, los cambios económicos, los mismos cambios de la moneda. Antes tú tenías que tener dinero en efectivo. Ahora tú usas tarjeta o pagas por PayPal o transfieres de teléfono a teléfono el dinero. No pagamos el dinero y no lo tocamos, pero ahí hay dinero, ¿no? Son cambios acelerados en todas las áreas de su vida. Cómo afecta, cómo afecta la estabilidad emocional de la persona, cómo afecta las relaciones, cómo afecta el desarrollo de estos cambios que una persona que tiene 40 años ve la vida de una manera y el que tiene 60 lo ve de otra manera y el que tiene 20 lo ve de otra manera. Y todo eso, si están en una misma familia, ¿cómo se integra? Por eso la inteligencia emocional es tan importante, porque la inteligencia emocional lo que se encarga es de un vehículo de transportación verbal, ¿verdad? Y se utiliza para poder transformar un mensaje, pero ¿desde dónde? Desde quien habla y desde quien escucha, ¿no? Ya no era la comunicación aquella que el receptor, que esto y otro, no, ahora necesita otras destrezas adicionales para poder entender. Ahora no solamente es entender el mensaje, sino quién lo está diciendo, qué edad tiene, cuáles son el contexto en donde se está estableciendo el mensaje. ¿Por qué? Porque en cada una de esas áreas, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice? El contexto donde está diciendo cada uno, en cada una de esas áreas, puede haber un paradigma. Sí. Puede haber una creencia distinta. Y eso que esto hace fricción, puede crear confianza o desconfianza, puede crear lealtad o deslealtad, puede crear armonía o lucha. Entonces tenemos que entender que estamos rodeados de ideas completamente conflictivas que por más que queramos estar en paz, siempre vamos a estar en conflicto. ¿Y cómo llegamos con ese conflicto? ¿Cómo nos sentamos con la persona para que pueda entender? Mira, esa es la forma tuya de ver el mundo, pero yo quiero que tú veas la forma en que yo lo veo. El fundamento del paradigma es el respeto. El fundamento del paradigma es el respeto. Mirando el primer ejemplo de Galileo, la sociedad nos respetó un nuevo paradigma. Y se quiso mantener en ese. Así que la soberbia, la terquedez, ¿verdad? Y aquí siempre se habla de impositivo, pero también nosotros tenemos que encontrar cuáles son los retos que nosotros vamos a encontrar cuando estemos quizás en esa área de respeto. ¿Con quién nos vamos a topar? Porque hay personas que se van a mantener en su propio paradigma y ni siquiera se van a dar la oportunidad de explorarlo por respeto. ¿Ves? Porque cuando tú lo exploras, aprendes. Aquella persona que puede entender un paradigma, aunque no lo apruebe, porque tú no tienes que aprobar los paradigmas, uno tiene lo suyo, son ideas, son posturas, son postulados, no son leyes naturales, los paradigmas no son leyes naturales, no es como la gravedad. No es que el sol sale por un lado y se va por el otro. No, no, ¿sabes? Los paradigmas son creencias humanas, humanas, y uno se las establece, depende del contexto donde se estén mencionando, pero si el ser humano las respeta, respeta sus paradigmas, pero respeta el paradigma del demás, en vez de a veces una fricción, lo que hay es una educación y un aprendizaje extraordinario, y eso nosotros lo vemos, no solamente en el coaching, también lo vemos en la inteligencia emocional. El líder tiene que tener esa capacidad de poder entender distintos puntos de vista, distintas creencias, y saber que mientras más abierto esté para escuchar, observar, y tratar de entender los puntos de vista de cada uno de los miembros de su equipo, más fácil va a poder trabajar y crear un ambiente de armonía, un ambiente seguro donde se puedan traer los temas, y se puedan discutir qué es lo más conveniente en este momento, porque puede ser que tú tengas razón en tu punto de vista, pero en este momento pones en peligro la familia, el trabajo, las relaciones, y entonces tengo que tener un grado de flexibilidad para poder entender que yo tengo mi realidad, pero tengo que ver la realidad de mi comunidad o de mi familia o de mi país para poder seguir creciendo y desarrollándome. Los paradigmas se armonizan. Los paradigmas se pueden armonizar y se van a colocar en el lugar en donde la familia, en donde la organización, en donde la organización sin fines de lucro o el grupo o el equipo le funcione. Entonces, si la volvemos a limón, si cogemos el fundamento de respeto y utilizamos todos los paradigmas, entonces le podemos decir quizás en este momento lo que tú piensas no es funcional para cumplir los objetivos, es más para uno mismo, ese pensamiento que tú tienes en este momento no te está ayudando para que tú puedas cumplir, para coger lo individual. Si el ser humano puede entender sus propios paradigmas y sus propios pensamientos, y a la misma vez puede decir este pensamiento me es útil y este pensamiento no me es útil, cuando viene otra persona se lo puede aplicar a la otra persona. Es en la aplicación de cómo yo respeto mis propios paradigmas y también soy flexible para poder entender cuándo los aplico y cuándo no, es cuando yo puedo entonces relacionarme con otras personas y no hacer esa gran fricción que casi siempre se toma, porque esto es lo que yo pienso, no, pero lo que yo pienso es lo otro. Y vuelvo a lo digo, lo que uno piensa, esto es bien importante, ponlo por ahí, lo que uno piensa, cree y entiende sin tomar en consideración la otra persona está mal. Si uno está solo, lo que tú piensas, cree y entiende está bien. Ese es el paradigma, lo que piensas, crees y entiendes. Eso es un paradigma. Si yo no tomo en consideración lo que piensa, cree y entiende el otro, hay fricción. Inmediatamente que yo tengo la postura de entender, creer y pensar como piensa la otra persona, se abre la posibilidad de aprender un nuevo paradigma. O puedo utilizar el mío y el de la otra persona y cuando se fusionan, se crea un nuevo paradigma y se hace comunidad y se hace equipo y se hace un equipo ganador, que es lo que pretende este canal y estos programas. Lo que queremos es decirle a las personas es que vamos a tener choques, porque no todo el mundo piensa igual que nosotros y necesitamos de la gente para poder crecer y desarrollarnos, porque solo no podemos. Entonces, toda esta crisis que tenemos de relaciones de pareja, de relaciones de equipo de trabajo, de relaciones de política, relaciones de negocio, viene porque no podemos entender la forma de ver el mundo desde el punto de vista de la otra persona. Y esas crisis están impidiendo que la gente sea feliz en su casa, de que las personas puedan ser exitosas en su trabajo. Maxime, cuando estás viendo que el 80% de la gente que está trabajando hoy no se siente entusiasmada y comprometida con su trabajo. Estamos hablando de que más de un 60%, un 62% de la población que trabaja no se siente emocionalmente identificada con su trabajo. Trabajan por un cheque, pero no porque tengan la pasión. Y hay un 18% que quiere salir corriendo inmediatamente que puedan. Entonces la pregunta es ¿por qué sucede eso? Porque tienen un paradigma. ¿Cuál era el paradigma? Cuando entraron al trabajo. Normalmente la gente entra con unas expectativas, un paradigma, con una idea y cuando entran al trabajo y están trabajando se dan cuenta que el paradigma o la creencia que tenían no era. Y normalmente se le echa la culpa a la organización. Yo tengo siempre, ¿verdad? Yo cuando manejaba, yo manejé la oficina de desarrollo de personal de una de las corporaciones hospitaleras en Puerto Rico. Y yo recuerdo que el 90% de las personas que entendían que tenían un conflicto con el trabajo, un paradigma con el trabajo, un paradigma con el jefe, una idea, realmente eran ideas personales que venían de pensamiento, de creencia, de pensamiento y de actitudes, paradigmas que venían de fuera del trabajo. Y lo que hacía el trabajo era que era un detonante, pero no era la causa principal del pensamiento o del paradigma que tenía la persona. Y cuando yo tenía la intervención como coach organizacional y después como psicólogo industrial, le hacía entrar en razón porque nuestro trabajo es que la gente entre en sí. Porque algunas veces están tan metidos en su propio paradigma, en sus propias creencias que se bloquean y ahí están los grandes bloqueos. Entonces hay una resistencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo entiendo. Y yo pues respira, cogerlo con calma. Vamos a prenderte varios televisores y mira cómo se ve el mundo. Y de un momento se da un cantazo en la cabeza y dice, oh, espérate, que hay otra manera de ver las cosas. Claro que hay otra manera de ver las cosas. Date la oportunidad y mírala. Y si te quieres quedar lo que quieres, o sea, si tú te quieres quedar pensando lo que tú quieres y quieres mantenerte en tu paradigma, pues te vas a quedar con la Tierra plana y sin descubrir que Júpiter tiene un montón de luna. Y que hay un sinnúmero de planetas nuevos. Cuando yo estudié, lo que había eran nueve planetas y ahora hay como mil dos planetas nuevos. Yo sé, yo sé que mucha gente que está viendo este programa. Pueden haber reflexionado. Caramba, mira, el conflicto que tengo con mi esposo, con mi compañero de trabajo o con mi amigo. Es el choque que hay de la forma de ver el mundo, de ver la situación. Y la exhortación hoy es que te sientes y trates de abrir canales de comunicación. Y si no puedes, buscar una tercera persona, que puede ser un coach, que te ayude a romper esos bloqueos que están impidiendo que tú puedas tener éxito en tus relaciones, en tu comunicación, en tu liderazgo. Yo creo que esto es bien sabio, el buscar terceras opciones que te ayuden a ver otros puntos de vista o te ayuden a entender cómo trabajo con esta persona o con este grupo. Nuevos paradigmas, que nos enseñen nuevos paradigmas. Una vez tú, sabes, es como cuando en la universidad hay una clase que se, hay una clase de filosofía y te ponen una taza y te dicen, mire, sabes, antes de ponerte una taza, te dicen, empiecen en una taza y todo el mundo dibuja una taza. Y de momento el profesor te pone la taza que él tenía y todo el mundo se da cuenta que todo el mundo tiene un concepto diferente de lo que es una taza. Esos son los paradigmas. Y esos paradigmas hay que respetarlos porque si yo me equivoque en el mío, puede ser que el otro sea el sisma o el nuevo cambio a nivel de sociedad o de mentalidad que necesita el mundo y yo me tengo que mover. Y como hemos visto en la historia, en estas recientes historias, estos últimos 50 años, ha habido cientos de cambios. En los pasados 100 años ha habido más cambios que en los pasados 1900 años. Los cambios de paradigmas políticos, sociales, culturales, educativos, familiares. Y se proyecta que para estos próximos 15 años va a haber más cambios que en los pasados 2000 años. Estamos hablando ahora mismo de la inteligencia artificial viene a colocarse en ese teléfono, en esa computadora, en ese automóvil. Vas a ver una serie de herramientas nuevas que te van a ayudar a simplificar la vida, pero también te van a cambiar el paradigma. De lo que tú pensabas que era difícil, que ahora se hace fácil. O de lo que tú pensabas que era imposible, que ahora se puede hacer posible. Entonces, las creencias juegan un papel importante en los pensamientos, los estados de ánimo, los estados emocionales, la comunicación, la percepción, como yo percibo las cosas y como yo las quiero, el deseo. Entonces, requiere un enfoque nuevo y eso es lo que estamos haciendo, un llamado a las personas, a los líderes que se sienten a hablar y se sienten a identificar y alinear la visión y el propósito para crear ese nuevo paradigma, para crear ese nuevo país o crear esa nueva empresa o fortalecer esa familia. Y esto es bien interesante. Aquí el tiempo pasa más rápido que ligero. Eso es cierto. Pero yo creo que esta información tiene mucho valor. Te quiero agradecer mucho, Gaby, que tú siempre sacas tiempo para venir a compartir con nuestra gente. Hay un servicio para ustedes. Y la Academia de la Familia se siente contenta de poder compartir contigo y contar contigo. Vienen nuevos planes, nuevos proyectos. Te vamos a seguir informando de las cosas buenas que vienen porque todavía falta mucho por hacer, ¿sabes? Sí. Mucho éxito. Nos vemos. Gracias. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román y estoy emocionado de poder anunciar que estamos de fiesta, celebrando el lanzamiento de nuestro nuevo libro, Liderazgo Empresarios Exitosos. Y para agregar aún más emoción, estaré presentando la conferencia Reinvéntate para Liderar. Estamos de gira y nuestro próximo destino es Puerto Rico. Y quiero que tú seas parte de esta experiencia única que estoy seguro que va a ser enriquecedora. Te invito cordialmente a que nos acompañes en estas cuatro presentaciones especiales. El martes 4 de junio, a las 2 de la tarde, vamos a estar en Ponce con la Cámara de Comercio del Sur. La cita es en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Puerto Rico, en el corazón de la ciudad de Ponce. El miércoles 5 de junio, a las 5 de la tarde, nos recibirá la Lidería Laberinto en el Viejo San Juan. Encuéntranos en la calle 251 de la Cruz para una tarde llena de inspiración. Y el jueves 6, a las 4 de la tarde, visitaremos Money House en Puerta de Tierra, frente al Capitolio, en la calle 52 Paseo Covadonga. No te lo pierdas. Y cerramos la campaña el jueves 6 de julio, a las 7 de la noche. La cita es en la Lidería Casa Norberto, en Plaza Las Américas, el tercer piso. Una oportunidad increíble para sumergirte en el mundo del liderazgo empresarial. Recuerda que todas estas presentaciones son libres de costo. Y si deseas, estaré encantado de poder firmar tu libro y compartir contigo. Espero poder saludarte en persona y compartir junto esta experiencia única. ¡Vamos por más! Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos. Les traemos una oportunidad que cambiará el juego. Liderazgo, empresario exitoso. En este apasionante viaje hacia el éxito empresarial, te sumergirás en estrategias probadas, historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo. Escrito por expertos en el campo, este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial. Aprenderás a inspirar a tu equipo, tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza. ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? Este libro es la brújula. Desde la visión hasta la ejecución, cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Liderazgo, empresario exitoso, no es solo un libro, es tu socio en el camino hacia el triunfo. Prepárate para la transformación. Adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial. Liderazgo, empresario exitoso. Disponible en Amazon.com o EdicionesSemilla.com No esperes más. Lidera hoy. Llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Hola, te saluda J.R. Román. La campaña de lanzamiento del libro Liderazgo despegó. Estuvimos en Washington, D.C. y fue todo un éxito. Cuando llegamos, nos recibieron con mucho cariño y mucha energía. Nuestro amigo José Niño estuvo con nosotros. Y quiero expresar mi gratitud a todas las personas que nos apoyaron durante este evento. Compartimos con cientos de presidentes y líderes de cámaras de comercio hispana en todos los Estados Unidos. Confío que este esfuerzo nos permitirá que nuestro libro Liderazgo para Empresarios Exitosos siga adelante y llegue a muchas ciudades de los Estados Unidos. Continuaremos la campaña en Florida, donde estaremos visitando diversas ciudades para llevar nuestro mensaje. Reinvéntate para liderar. Además, en el mes de julio estaremos en Puerto Rico. Te invito a que adquieras el libro Liderazgo Empresarios Exitosos en Amazon.com o J.R.RománMotivando.com o llámalos al 407-279-8080. Recuerda, los límites de tus sueños están en tu mente y el poder para alcanzarlos está en tu corazón. No olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo mensajes poderosos que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Tenemos emocionantes noticias para ti. Ahora puedes sumergirte en la experiencia de la aplicación móvil Redico. Reinvéntate, diviértete y colabora con nosotros. Es tan sencillo como visitar la tienda de Apple o Android. Busca Redico, descárgala en tu teléfono, proporciona tu nombre y correo electrónico y listo. Estarás registrado en la plataforma de Redico de forma gratuita. Descubre todas las herramientas disponibles desde Los Bonos Somos Más TV hasta el newsletter Contigo Somos Más y el podcast Prepárate. Llegó el cambio entre muchas más opciones. Únete hoy mismo a Redico, la comunidad que enriquecerá tu vida. Descarga Redico y forma parte de esta poderosa comunidad. ¡Te esperamos! Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Tú generas 60.000 pensamientos al día. Esos pensamientos generan entusiasmo o tristeza. Generan alegría o frustración. ¿Por qué? Porque tienes unas creencias. Esas creencias son tus mapas, tus referencias. Lo que aprendiste es lo que te enseñaron. Esas creencias impactan tus pensamientos y impactan tus emociones. Y tus emociones y tus pensamientos desarrollan tu actitud. Una persona que está frustrada está enfocada en la crisis. No ve soluciones. Una persona que está contenta está disfrutando la felicidad. Lo importante es saber administrar esos momentos difíciles y enfocarnos en lo que nos enriquece. Tu mentalidad, una mentalidad positiva, tu pasión está llena de entusiasmo, de alegría, de paz y de gozo. Y eso permite que te conviertas en una persona entusiasta. Vamos por buen camino. Vamos por el camino de la victoria. ¡Mucho éxito! ¿Estás listo para dar un paso hacia tu máximo potencial? ¿Quieres aprender las estrategias claves para convertirte en un líder que pueda influenciar al mundo? Entonces, escucha con atención. El miércoles 17 de julio a las 7 de la noche te invitamos al Congreso Online Reinvéntate para Liderar, donde descubrirás las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en tu camino hacia el liderazgo. Tendrás la oportunidad de aprender de expertos en liderazgo y desarrollo personal, quienes compartirán contigo sus conocimientos y experiencias para ayudarte a desbloquear tu potencial de liderazgo. Pero eso no es todo. Al registrarte, obtendrás acceso exclusivo a estrategias probadas que te ayudarán a trascender fronteras y dejar una huella duradera en el mundo. ¡Es tu momento de brillar! ¡Regístrate hoy en JRRománMotivando.com, libre de costo! No vale la pena que asumas una actitud negativa ni pesimista. Si te enfocas en esa actitud incorrecta, te convertirás en un imán que atraerá más negatividad a tu vida. Nunca lo olvides. ¡Los buenos somos más! Comparte con JRRomán y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV, las 24 horas del día, a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llevo el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Hasta aquí el programa Contigo Somos Más. Te esperamos en nuestra próxima presentación. Y recuerda que eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo. Rodeate de personas que enriquezcan tu vida. Contigo Somos Más.